qué pasa campeonatos como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias y novedades de battlefield 2042 bueno chicos pues las noticias de hoy no vienen de lo que es battlefield 2042 en sí sino vienen del mundo de los videojuegos y cómo esto afecta a la desarrolladora de battlefield que es dice y luego esto repercute en el juego de battlefield 2042 bien nos vamos a ver qué está pasando en el mundo de los videojuegos porque aquí vemos a respawn entertainment que es otra desarrolladora como puede ser dice y fijaros lo que comenta twitter oficial con las noticias de hoy entre lucasfield games y electronic arts estamos encantados de anunciar que respawn entertainment continuará con sus aventuras en una galaxia muy muy lejana como veis en la foto viene star wars y los logos de electronic arts respawn y lucasfilm y es que ayer electronic arts anunció que respawn está trabajando en tres juegos de star wars es decir va a desarrollar esos tres juegos y mucha gente se ha sorprendido porque pensaba que el primer candidato para esto podía ser dice y dice no va a desarrollar estos tres juegos de star wars que comentan que uno es el un shooter en primera persona otro es un juego a turnos ambientado en star wars y luego la secuela de ese jedi fallen orden 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 bueno pues estos tres 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 títulos los va a desarrollar respawn y dice no lo va a hacer y bueno muchos se han sorprendido otros no tanto porque debido al cómo está battlefield 2042 pues mucha gente entiende que esto es lo lógico que dice se comprometa y se dedique única y exclusivamente a lo que es battlefield 2042 y el universo battlefield a mejorarlo y a expandirlo y que otra desarrolladora como ese respawn pues haga esos tres títulos de star wars esto digamos que sería una visión y luego tenemos la otra visión que es la de el señor tom henderson bien si otro punto de vista ya que este insider comenta la misma noticia tom henderson dice lo mismo que respawn se va a hacer cargo de estos tres juegos pero lo hace porque electronic arts está tan enfadada con con dais por el desarrollo o sea el inicio de juego de battlefield 2042 que esos tres juegos se los ha quitado a dais para dárselos a respawn digamos que le quita galones a dais para darle esos tres juegos a respawn y que se encargue respawn del desarrollo de esos juegos de star wars bueno tengo que deciros que esto es la impresión que me da a mí tom henderson es muy agresivo en los twitter sueles lanza el tweet y cae como una losa y luego cuando ves los vídeos de youtube no es tan agresivo de hecho comenta son rumores tomarlo con una pizca de sal bueno yo os doy las dos visiones es decir puede ser un castigo de electronic arts hacia dais o realmente es que dais se está centrando y se va a centrar única y exclusivamente en solucionar los problemas y en el desarrollo de ese universo battlefield y claro como es lógico si se hacen esto esos tres juegos tiene que desarrollarlos otra desarrolladora y se ha buscado a respawn en entertainment bien deciros que tanto en respawn como dais actualmente el director es el que estáis viendo aquí es bin zampela bueno pues si bin zampela que parece que va a estar aquí omnipresente en todos los juegos director de dais director de respawn y bueno tom henderson lo ha comentado en su vídeo pero yo cuando lo vi realmente vi la noticia realmente también pensé lo mismo es decir este hombre va a poder abarcarlo todo hay un refrán que dice quien quien mucho abarca poco aprieta y va a estar realmente como director en muchos juegos a la vez y todo el mundo lo pone realmente increíble es una persona muy talentosa de hecho os voy a leer lo que dice laura miele que es directora operativa de electronic arts dice él crea productos de entretenimiento que definen la cultura y que repercuten más allá de los juegos estamos trayendo una de las personas más influyentes y con más talento del mundo del entretenimiento a una franquicia que está preparada para entrar en la era moderna es decir digamos que lo traen para dar un paso adelante está hablando cuando entra en battlefield en dice digamos es un punto de inflexión extraordinario en la historia de la serie su capacidad para liderar estudios y reunir a los desarrolladores para que puedan crear experiencias de primera clase no tiene comparación creo que la estructura el proceso y la visión que aporta permitirán que en battlefield sobresalga como nunca antes lo ha hecho nadie conoce los shooters y los servicios como servicio mejor que vince esto es lo que dice laura miele y en recordados que también es el responsable de ese portal en parte de los que es una realmente es una pasada o sea y bueno tengo que decir a todo esto esto salió el 2 de diciembre como noticia y que ripple effect está desarrollando también una nueva experiencia dentro del universo battlefield 2042 y bueno esto después de todo lo que está pasando de todo lo que se está comentando si ripple effect está desarrollando esto no sé si a lo mejor es digamos el revulsivo que necesita la saga para el batepito 2042 para volver a atraer jugadores vale ripple effect está está desarrollando ahí algo vale estas noticias del 2 de diciembre y dejarlo porque ese día salieron tantas noticias que esto creo que que no tomó tanta importancia como puede tenerla ahora en estos momentos ya que también tom henderson ha comentado que ripple effect puede tomar la delantera a dais y digamos que si digamos que dais actualmente es la desarrolladora y ripple effect lo está apoyando pues ahora pasaría ripple effect a ser la desarrolladora y dais apoyar a a ripple effect digamos que sería un cambio de rol digamos de nuevo dice lo de quitar galones a dais dentro de la estructura y esto siempre os digo que primero es muy agresivo en los twitters y luego cuando hace los vídeos es bastante más calmado siempre dice rumores tomarlo como una pizca de sal vale no sé hasta qué punto esto es cierto o no es cierto el tiempo es inevitable y al final veremos qué ocurre dentro de la franquicia de battlefield quién es el desarrollador si se están apoyando unos y otros si uno tiene más valor que otro o sea ahí veremos pero ciertamente salió una noticia de que ripple effect está desarrollando una nueva experiencia dentro del universo battlefield en 42 esto salió el 2 de diciembre y dais está ahora única y exclusivamente intentando solucionar los problemas que hay dentro del juego esto es esto es así y es lo que hay bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado la campanita para que os viese del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo nos vemos en el próximo video